Desencadenados días, tardes o noches. Os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que vamos a hablar de Civil War. Yo soy Nat y aquí estoy con Xavi y Toxic. Hola, americanos, ¿cómo estáis? Xavi, ¿qué tal? Pues muy bien, con muchísimas ganas de este podcast, especialmente cuando vemos. Hoy estoy doblemente contento, ya explicaré en valoraciones de la peli, pero estoy doblemente contento de hacer este podcast, porque soy un poco miserable, hay que reconocerlo. Pero, ¿de qué bando estás? Porque os he saludado como americanos, si has pasado de mí. ¿De qué bando estás? Del que mejor pague, ¿no? Como siempre. Me vendo barato, el que dispare menos. Está un poco difícil la cosa. Sí, porque me gano el derecho a que me disparen normalmente. Eso sí, en cada podcast. Toxic, ¿tú qué tal? Pues muy bien. ¿Qué americano soy yo? Pues mira, ninguno. Porque yo estoy aquí en Berlín, en el aeropuerto, y claro, pensaba que esto era otro Civil War. Y estoy aquí con Capitán América y Iron Man pegándose de hostias. Muy bien, claro que sí. Venga, hasta luego. Sí, claro que sí, guapi. Muy bien, Toxic. Muy bien. Luego te vienes conmigo que hay un tío que se parece al Matt Damon, pero mogollón, que está ahí echando como harina en un agujero y vamos a hablar con él. Yo voy a hablar con él a ver qué pasa. Seguro que me ayuda, porque estoy perdido. Cuando le diga que soy español, me ayuda seguro. A los turistas hay que ayudarles. ¿Ya estáis? ¿Podemos empezar el podcast? Gracias. En fin, oyentes, vamos a hablar de Civil War, la nueva película de Alex Garland. Hace nada, dos semanas, sacamos podcast de Ex Máquina, también del mismo director, y también sacamos hace un par de años podcast sobre men. O sea, de cuatro pelis que ha hecho, hemos reseñado tres. Somos un poco fans aquí de Alex Garland, ¿no? Un poquito, un poquito solo, un poquito. Un poquito. Bueno, pues vamos a hablar con spoilers, pero a partir de cuando acabemos las valoraciones. Es decir, las valoraciones generales de si nos ha gustado, no nos ha gustado y por qué, van a ser sin spoilers, como hacemos siempre cuando es un estreno bastante nuevo, como es el caso de Civil War. Así que empezamos y como está doblemente contento, vamos a preguntarle a Xavi por qué. ¿Qué te parece? Mira, pues estoy doblemente contento. Primero, porque he visto la película dos veces, dos veces y dos veces antes de que la vieran Naty Toxic. Y eso me hace doblemente feliz de haber visto esta peli. Y bueno, feliz porque esta película es que me ha entusiasmado. Es decir, yo la vi el jueves pasado, no, el miércoles pasado, y me propusieron de ir a verla el sábado y digo, de cabeza que voy, de cabeza que la vuelvo a ver, porque salí maravillado, salí maravillado de esta película y de hecho me ha emocionado, aún sabiendo lo que iba a ocurrir, me ha emocionado en cada escena y la he disfrutado más en el segundo visionado. Así que, raro es en mí, pero a esta película le pongo un 10. ¡Ostras, un 10! No me lo esperaba, ¿eh? Yo creo que nunca habías puesto un 10, ¿no? Nunca, nunca. Es que no soy de 10, pero si algo te apasiona tanto, vale, no es objetivo. No pongo 10 porque los 10 no son objetivos, pero es que con esta peli lo soy y no lo soy a la vez, porque hay mucha emoción en el visionado. Así que, para adelante, con el 10. Muy bien. No me lo esperaba nada esto, pero bueno, Toxic, ¿tú qué? Pues mira, cuando salimos del cine, me acuerdo con Nat, estuvimos comentando ¿y qué nota le pondrías tal no sé qué? Y yo estaba como entre un 8 y un 9 y decía bueno, tengo que digerirla un poco para saber en qué nivel estaría. Pues mira, estoy en el 9 y más allá, ¿sabes? O sea, no paso en el 9, más allá del 9 porque hay alguna cosita que me chirría. Perdón, Toxic. Perdón, es que ya sabemos que Toxic no sabe hacer dos cosas a la vez. Yo, es que eso es súper importante, entonces tengo que estar en primer plano siempre. Ah, joder. Esto, para quien no lo esté viendo, es que, claro, hemos dicho, para YouTube en las valoraciones, pues quien esté hablando que esté en primer plano y los demás en segundo plano. Y más yo que ahora mismo estoy tendiendo la ropa, entre comillas, y no se me ve. Bueno, pues hemos dicho, cada vez que hable a alguien, ponlo en primer plano. Pero claro, como le ha tocado a él y no puedo hacer dos cosas a la vez, pues, eh, Toxic, venga, ya está, muy bien. Y Nat ahora parece Hal 9000, todo el rato. Me podéis llamar chat jefete también, si queréis. Bueno, va. Sí, no os ha acerdo cas la vez, lo siento. Y os la he avisado, así que quien avisa nos trae dos. Bueno, dicho esto, vuelvo con la peli. La cuestión es que, tras digerirla, me ha gustado aún más que cuando la estaba viendo. Y eso, para mí, es muy importante en las pelis. Porque a veces me gusta cuando la estoy viendo la peli, pero al cabo de un día o dos ya pienso, bueno, pues, bueno, tampoco era para tanto y demás. Oye, me ha fascinado. Creo que, de momento, ha ido directo al top 1 de este año, por encima de Doom, que ya me gustó muchísimo. Y creo que va a ser de estas pelis que yo creo que de aquí un par o tres de años, cuando recuerde este año, el 2024, para mí, recordaré Civil War. Creo que es una peli que se va a recordar bastante. Y especialmente yo. Y dicho esto, decir que para mí esto es una carta de amor a la figura del reportero de guerra. Independientemente de que haya crítica también, obviamente, pero creo que es una carta de amor a esa figura que, a lo mejor, se ha perdido más o menos. También es una peli de un road trip bélico. Es decir, te han metido en una guerra que yo pensaba que, siendo A24, pues, sería muchísimo más pequeño. Y a pesar de que es una peli que se concentra en un pequeño lugar, digamos, donde están nuestros protagonistas, sí que se nota que hay más cosas más allá de los protagonistas. Y yo creo que eso enriquece mucho a la peli. Y gracias al sonido, que luego hablaremos bien, creo que hace una atmósfera casi de documental. Entonces, creo que es una gran peli y me parece muy, muy, muy bueno. Nat, ¿qué nota? ¿Qué nota le pones? Un 9, un 9 de 10. Lo he dicho antes. No, no lo has dicho. Has dicho que estabas entreloche. Bueno, quizá estábamos pensando que por qué no se pone él en primer plano, pero... No sé, ya veremos. En fin, bueno, pues, por primera vez también coincido con Toxic en lo mismo. Cuando la vi me pareció una cosa y pasados, porque han pasado creo que cuatro días desde que la vimos, o tres, me ha subido a la película. Creo que es una película que tiene algo que pocas tienen, que es que le ha gustado a Carlos Bollero. Si ya le ha gustado a este tipo, es que, ojo con Garland, ¿eh? Alex Garland ha conseguido lo que pocos directores han conseguido en toda su vida. Pero ahora, en serio, yo le pongo un 8,5, 9. Estoy ahí, antes estaba en el 8. Estoy en el 8, 9,5. Joder. 8,9,5, ojo. Me parece una película soberbia en muchos aspectos, sobre todo, a mí lo que más me impactó fue el sonido. O sea, esto de que estés con un sonido de la hostia cuando hay disparos o no sé qué, o música. De repente, pum, silencio. Y de repente, otra vez, música o disparos. Eso te transporta todo el rato, te mete todo el rato constantemente dentro de la trama. Kristen Dunst, que ahora hablaremos de ella, me parece que hace una interpretación súper recontenida, pero que me ha encantado. Y luego también daré mi opinión sobre esta actriz en general. Y es que solo tengo palabras positivas hacia esta película, que tenía ganas de verla, pero la verdad es que me ha sorprendido para bien. Es diferente al resto de pelis que ha hecho Alex Garland hasta la fecha. Es una película bastante sobria en este sentido. No tiene nada que ver con Men, por ejemplo. Men era una ida de olla. Y te dicen, no, es que Men y Civil War son del mismo director. Y dices, hostia, lo puede parecer quizá a más nivel técnico, pero a nivel de lo que es la historia y de cómo está contada, no tiene absolutamente nada que ver. Así que, bueno, si alguien está escuchando esto y no lo ha visto, la recomiendo y sobre todo recomiendo que se vaya a ver al cine. Porque sí, la película está muy bien y todo lo que tú quieras, pero la experiencia de ver y escuchar esta película en el cine es casi imposible, a menos que seas la hostia, que tengas un home cinema en casa impresionante, que puedas reproducir esa experiencia en el cine en casa. Así que todo el mundo corriendo al cine a ver Civil War. No sé si estáis de acuerdo en esto. ¿Creéis que es peli de cine, cine, cine? Sí, absolutamente. Además, la fuimos a ver a las 4 de la tarde el sábado y uno de mis amigos se estaba aclapando, estaba entrando en modo siesta. Y vamos, vamos y tardó poco en despertarse con los disparos y ya no se volvió a dormir en ningún momento. Una maravilla. Bueno, ojo que yo los primeros 30, 40 minutos de la película había dormido poco esa noche y estaba un poco, hubo una escena que casi me quedo dormido. Lo que pasa es que me desperté de golpe con los disparos, es verdad también. Pero sí que al principio no me estaba gustando tanto. Sí, la estaba disfrutando, pero no esa sensación de... Hay un momento, a partir de un momento de la película, que yo notaba la tensión, la presión en el pecho de lo que estaba viendo. Pero bueno, ya lo hablaremos mejor luego cuando entremos en spoilers, que entramos ya, ¿eh? Si os parece, entramos ya. Empezamos por la ficha técnica. Toxic, quítame, por favor, de la pantalla grande. No hace falta que me veo el geto todo el rato y no me gusto. Empezamos con la ficha técnica. Tenemos en la dirección y en el guión a Alex Garland, en la fotografía, que creo que está súper bien, a Rob Hardy. Y yo creo que podríamos hablar un poco de... Ya hablamos de Alex Garland un poquito, bastante, en Ex Máquina, pero yo creo que ahora es momento de evaluarlo en Civil War. Creéis, os lo damos una pregunta. De las cuatro que ha rodado este señor, que son Ex Máquina, Men, Aniquilation y Civil War, ¿creéis que es su película más redonda? ¿Xavi, por ejemplo? Bueno, que vas a decir tus oportunidades a la película, que yo también... Para mí, a nivel de dirección y sobre todo de sensación, sí. Luego creo que estaría bastante cerca a Men, pero está... Para mí, para mí, es que yo con esta película, es que lo puedo comparar claramente con un Kubrick, la naranja mecánica, por ejemplo, o con... Es que, bueno, tampoco quiero poner etiquetas, pero yo creo que en esta película está soberbio. La dirección de Garland es soberbia, ¿no? Quizás no tanto el guión, pero en cuanto a dirección, yo espero que le den el Oscar. Si no, hago como Toxic y lo robo y se lo doy, se lo regalo. No creo que le caiga el Oscar, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Pero no lo sé, quizás sí, quizás sí, pero lo dudo mucho. Yo a destacar, solo diré una cosita de la dirección, es normalmente cuando los directores quieren meternos mucho en la trama o en la escena que estamos viendo, se suele utilizar el plano secuencia, porque así te parece que estás allí. Y Alex Garland ha conseguido que te sientas que estás ahí, sobre todo, ya empiezo con spoilers, empezamos con spoilers. En la escena final, cuando entran en Washington todos los tanques, los camiones, los soldados, no sé qué, te da la sensación de que estás ahí con ellos y no utiliza el plano secuencia. Y es mucho más difícil que tú te sientas que estás ahí sin utilizar el típico plano secuencia que vas detrás de los actores como si fueras corriendo detrás de ellos. La sensación de tensión que crea Alex Garland en casi todas las escenas, a partir, y ahora ya lo puedo decir, a partir del momento en que aparece Jesse Plemons en la película, me parece, vamos, de 20 sobre 10 lo que ha hecho este tío para mantenerte en tensión, te interese o no te interese el cine bélico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque a mí, personalmente, el cine bélico no es que me acabe de entusiasmar, pero en esta película me he metido al 100%. ¿Qué opinas, Toxic? ¿Qué opinas tú? A ver, yo creo que es excelente la dirección en esta peli. Creo que es tan excelente precisamente por esa escena que acabas de decir, la de Jesse Plemons. Creo que desde el momento en que vemos ese coche a través del retrovisor hasta que acaba toda la escena, es decir, eso es una gran escena, toda esa parte es que es perfecta. O sea, sí que es verdad que yo cuando salí del cine le dije a Nat que había una cosa que no me gustó de esa escena y es que precisamente es tan, tan, tan perfecta que parece real. O sea, yo estaba metido en ese momento en la peli que yo sentía los disparos, sentía la situación. Creo que a nivel de tensión, sobre todo así a nivel de realismo, de estar dentro de una escena, pocas veces la había sentido. Y claro, la escena acaba con ese momento del atropello, que eso lo hemos visto en muchas pelis. Entonces es como que digo, hostia, estoy viendo una peli, ¿sabes? Cuando hasta ese momento parecía que estuviera viendo un documental. Entonces yo creo que lo que consigue Garland es que esto parezca un documental. Que parezcan reporteros de guerra de verdad que están en una guerra. Incluso lo que ha dicho Nat a nivel de plano secuencia. No utiliza plano secuencia, pero sí que es verdad que cuando va a entrar a Washington por ejemplo, utiliza casi todo el rato cámara en mano. Es decir, más que cámara en mano, cámara a la altura de los ojos humanos. Como si tú estuvieras ahí. Pocos planos te hace desde arriba. Creo que hay un momento cuando ya sale el coche ese a toda hostia. Entonces los periodistas ya no están como en la situación. Ya te saca un poco de la situación. Ahí sí que hace un plano como general y ves. Pero tú cuando estás en todas las escenas como muy tensas, no ves casi planos generales. Grandes así para ver el paisaje. No, no. Todo es planos generales. No, me estoy liando. El que ves a la persona, que no ves más allá. Gran plano general. No ves ni uno en todo ese momento de tensión. Entonces yo creo que la dirección es perfecta. Que además Alex Garland sabe manejar la tensión en todas sus películas de una manera sublime, sobre todo en la de Aniquilación puede gustar más o menos, pero que tiene una escena sobre todo dentro de una cabaña más tensa, de lo más tenso que he visto en mi vida, es innegable. Y el final de Men, vamos, toda esa secuencia también interior, dentro de una casa, también es a tope. Bueno, es que de hecho le gusta mucho meterse en casas, aunque sean blancas, a crear tensión a Alex Garland. Y es que para mí es el maestro de la tensión y te sabe llevar y hacer un crescendo y meterte en un final que parece sacado de una película de terror. Es que este final, este clímax de esta película, es que podría estar dentro de una peli de terror en que vaya a ocurrir el mayor de los sustos, el mayor de... que vaya a aparecer el monstruo en cualquier momento. Y es terrible. Sí, pero hay una cosa que también se lo comenté a Toxic cuando salimos del cine que me sorprendió mucho, que estoy de acuerdo, o sea, Alex Garland maneja la tensión de forma magnífica. Pero aquí ha hecho algo muy arriesgado, que es llegar al clímax con un anticlímax. Tú tienes a la protagonista, que es el personaje de Kisten Dance, Lee, se llama Lee, que... ¿cómo la matan? O sea, tú cuando al final de la película matas a tu protagonista, lo que es hacer lo más épico posible. Pues aquí se corta la escena y vemos la muerte de la protagonista de la película en cuatro fotos que le hace la otra. Eso es un anticlímax total de la película, pero aún así te afecta, te afecta la muerte. Pero es muy arriesgado hacer una cosa así, con toda la escena de tensión que llevabas desde hacía 20 minutos atrás, que de repente, pum, te corta la secuencia y veas eso en blanco y negro y en cuatro fotografías. Me pareció súper arriesgado y chapó por Garland, porque la verdad es que ver cómo un director se arriesga es para aplaudirlo. Creo que íbamos. Totalmente. A mí no me gustó ese final. ¿No te gustó? Tú querías algo épico, ¿no? Llorar por Quistin Lanz. No, no por epicidad. No por epicidad. Luego, cuando vayamos en el análisis y vayamos a la última parte, hablamos un poco más extenso, porque básicamente lo que no me gusta no es cómo está hecho, que me parece genial lo que acabas de decir, sino cómo lo ha hecho, o sea, qué es lo que sucede, o sea, por qué sucede eso, ¿sabes? O sea, eso es como muy maestro-aprendiz, el aprendiz la caga y el maestro lo salva con su vida. A nivel de eso me refiero. Igual que decía lo del atropello en el otro lado, pues me pasó lo mismo con esto del maestro y el aprendiz. Pero bueno, luego lo profundizamos, si queréis. Vale. Pues pasamos al reparto, pero Jordi no está hoy tampoco. Jordi, muchos besitos, muchos, muchos besitos, pero sí se ha currado una sección, su sección, de sí, la verdad es que sí, sobre Kirsten Dance. Así que, Toxic, ¿tienes el audio para ponerlo? ¿Para poner a Jordi? Yo quiero decir una cosa que Jordi no está por culpa mía, que ahora veréis por qué lo va a explicar en el audio. Lo has escuchado tú ya. Le he encargado una misión a Jordi. Ah, vale. Bueno, vamos a ver con qué nos sorprenden estos dos. Vamos allá. Bien, aquí empieza esta pequeña sección llamada Sí, la verdad es que sí. Es espacio del podcast para que conozcamos un poco lo que hay detrás de las personas del mundo del cine, pero no a lo Harvey Weinstein. Bien, hoy vamos con Kirsten Dance. Empezamos. Kirsten, Caroline Dance, nació el 30 de abril de 1982 en Point Pleasant, Nueva Jersey. Es hija de Inez Ruprecht y Klaus Dance, quienes trabajaron de auxiliar de vuelo y de ejecutivo de servicios médicos, respectivamente, los dos con origen alemán. Desde una edad muy temprana, mostró un interés y un talento innato para la actuación. A la edad de tres años comenzó a trabajar en comerciales de televisión y pronto llamó la atención de la industria del entretenimiento por su encanto natural y su carisma en pantalla. En 1989 debutó en el cine, debutó en la gran pantalla a manos de Woody Allen dentro de la película Historias de Nueva York. Aunque el verdadero punto de inflexión en la carrera de Dance llegó en el 1994 cuando fue elegida para interpretar el papel de Claudia en la adaptación cinematográfica de Entrevista con el vampiro basada en la famosa novela de Anne Rice. A pesar de su corta edad, Dan se impresionó a los críticos, a la audiencia, por igual, con una interpretación de una niña vampiro atrapada en el cuerpo de una eterna joven, dando juego o incluso diría yo que quitando protagonismo al propio Tom Cruise o a Brad Pitt. Ya es decir, posteriormente intervino en películas como Mujercitas de 1994, Jumanji, por la que muchos la recordaremos como una de esas chicas de los 90 y, de hecho, la confundiremos mucho tiempo con la niña de Jurassic Park. Pero luego vinieron, entre otras, la cortina de humo o las vírgenes suicidas. Sin embargo, fue su papel protagónico en la película a por todas, como diría Harvey Weinstein también, lo que la catapultó a la fama mundial. En este caso, interpretando una carismática capitana de un equipo de animadoras, Dance demostró ahí realmente tener talento para la comedia y habilidad para llevar incluso escenas de acción, que no es poco. Todo esto, bueno, la película funcionó, fue un gran éxito comercial y la dispuso en la parrilla de salida para realmente ser una estrella de Hollywood. Estatus que consiguió, sin ninguna duda, con su participación a partir del año 2002 en las tres películas de Spiderman, de Sam Raimi, donde encarnaba el papel de Mary Jane Watson, la novia de Peter Parker. A lo largo de los años siguientes, Dance no ha parado de trabajar, ha hecho gran, gran cantidad de papeles. De hecho, no sé, tocó diferentes palos, tocó diferentes géneros, como Olvídate de mí, apareció también en Melancolía, por la que obtuvo, de hecho, el premio a mejor interpretación en el Festival de Cannes de 2011. Pero bueno, incluso después ha ido pasando por friles en pequeña pantalla, como Fargo, o incluso Llegar a ser Dios en Florida, una pieza poco conocida, pero muy interesante. Por los cuales, pues, ella ha recibido gran cantidad de elogios. Si bien empezó como una actriz que apuntaba simplemente a Estrellato, con el paso del tiempo se ha labrado un estatus de persona, de actriz con gran capacidad de actuación. En 2021 llegó a trabajar en una de esas películas imprescindibles de ese año, llamada El poder del perro, donde coincidió con Benedict Cumberbatch, pero también con la que es su actual pareja, el siempre inquietante, muy inquietante, Jesse Plymouth, con quien, por cierto, también coincide ahora en Civil War, en la que es para mí la escena más angustiosa de toda la película, de esas que te hace revolverte en la butaca. Que, por cierto, a cuenta de esto, os pregunto a los del podcast, ¿qué tipo de podcaster sois? ¿Sois podcasters de actualidad o sois podcasters de cine, de los que me gustan a mí? Lo digo porque aquí en la fosa tengo unos cuantos que no contestaron bien. Bien, bajo persiana de la sección y me voy a la gasolinera de enfrente que Xavi me ha retado para ver si soy capaz de robar unos chicles para echarnos unas risas. Si no vuelvo, mirad en el lavanderos de coches. Bueno, gracias Jordi. Ha puesto hasta metralletas el tío, se acuerda a la edición, ¿eh? A ver. Que ha preguntado que si somos podcasters, ¿de qué? ¿De cine o de actualidad? ¿De cine o de actualidad? Es que tengo miedo a contestar, que me ha hecho la fosa. Pues, ¿de cine, no? ¿O no? Sí, sí. Y además accionistas mayoritarios de iVox también. Claro, sí, sí, sí. Controlamos iVox y YouTube nosotros. Yo debo decir, por alusiones, debo decir que yo le he dicho que vaya ahí a la gasolinera a robar los chicles, en plan de coña, pero también le he dicho que si lo detienen y le hacen cosas, que diga que tiene hijos y seguro que lo sueltan enseguida. Así que no creo que pase nada. Yo creo que enseguida vuelve. Y si no voy yo a buscarle, que, bueno, atajaré por el campo del minigolf este que hay aquí con cosas navideñas y hasta ir a buscarle. Seguro que no nos pasa nada. Volvemos enseguida. De verdad que no estoy entendiendo nada, ¿eh? O sea, sí, sí. Mejor. Y la gente que no está escuchando, sí, porque es inteligente. Gracias. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que he pasado de vosotros. Anda ya, anda ya, hombre. Bueno, va. Con Kirsten Dance, esta chica. Yo tengo que decir que me pasa algo muy estúpido por mi parte con esta actriz. Y es que me parece una buenísima actriz, pero me cae mal. No puedo evitarlo. Me caes mal, Kirsten Dance. No puedo evitarlo. Ahora, me parece excepcional esta chica. Me he ido reconciliando con ella durante los años, sobre todo en dos papeles. Hace como cinco o seis años vi Melancolía, de Lars von Trier, que la ha nombrado Jordi. Me encantó la película y me encantó ella. Y este año he visto la segunda temporada de Fargo, en la que también coincide con Jessie Plemons, y está increíble. No tiene nada que ver con el papel que hace en Civil War, por ejemplo. Así que, vuelvo a decir que me parece una gran actriz, pero no la soporto. Cuando tengo que ver una película con esta chica, pienso, ay, qué pereza, pero luego me gusta. Es una cosa, eso, muy estúpida. Y aquí, en Civil War, es lo que he dicho, la valoración está súper contenida. Es muy difícil hacer un papel tan, tan contenido y, aún así, transmitir sentimientos o transmitir emociones, mejor dicho. Y creo que lo hace súper bien. O sea, chapó por Kirsten Dance. ¿Qué os parece? Yo debo decir que me he sentido, pero muy, muy, muy mayor viendo esta película, porque claro, yo recuerdo haberla visto en el cine, en el estreno de Entrevista con el Vampiro, que tenía 12 años. Yo ya me sentía un chaval mayor ya. Y ahora la veo, o sea, toda una señora, como yo, y claro, no puedo evitar sentirme muy, muy, muy mayor, porque es que ya es el rol, el rol de protectora, el rol de... es que lo borda. Este papel lo borda. Y yo creo que la actuación no es soberbia, pero el personaje sí que lo es. Entonces, tengo una contraposición, ¿no? Porque, ostras, me gustaría que la nominaran al Oscar sin ser una actuación exagerada. Pero es que el personaje me ha maravillado tanto que me gustaría que le dieran Oscar a personaje, solamente. No a guión, a personaje. A ver, pueden dar a guión y ya está. A guión de personaje. A construcción. Que creen una nueva categoría. Exacto. En mi caso, lo que me pasa con Kirsten Dunst es muy parecido a lo que le pasa a Nat. O sea, Nat, que sepas que esto no te pasa solo a ti. Porque, además, yo me acuerdo con la trilogía de Spiderman, de Sam Raimi, que, precisamente, la gente odiaba a Mary Jane Watson. Y todo era por Kirsten Dunst. Es decir, la gente odiaba a ese personaje y era porque ella lo estaba interpretando. No se sabe muy bien por qué. Porque ahí, en ese caso, sobre el papel, tampoco era un personaje malo. Sí que podía ser un poco borde y demás. Pero era, no sé, es como que su cara hace que caiga mal. Es algo muy raro. Pero quiero que sepas, Nat, que no eres la única. Porque yo este debate lo he tenido con otra gente. Pues no lo sabía. Porque como yo, ya sabes que paso de Spiderman y de las películas de Spiderman, no sabía esto. Bueno, pues me siento un poco mejor. Gracias. Sí, sí. Pero es curioso. Pues sí, en verdad, sí. Sí, qué mala gente. Pero bueno, decir que a mí me ha parecido que está muy bien. No me voy a repetir con lo que habéis dicho porque sí, me parece que está espectacular. No es, me parece que está muy bien ella, pero sí que es verdad que creo que está muy bien su personaje, está muy bien el rol que juega como maestra. Lo hace muy bien ese rol. Lo que es su interpretación creo que también está muy bien, pero no sé si ya es porque me cae mal desde fuera. Es como que tienes una animadversión con esta actriz, pero no la acabo de ver del todo 100% correcto. Bueno, no sé, fue muy bien. A mí me parece que está correctísima, pero bueno, para gustos los colores como siempre. Pero en fin, vayamos al resto del reparto. Si teníamos a Kirsten Dunst interpretando a Lee, luego tenemos a Wagner Moura interpretando a Joel, a Stephen McKinley interpretando a Sammy, a Kylie Spenny interpretando a Jessie y para mí lo mejor de la película, que es Jessie Plemons interpretando al mamarracho en esa escena que, como ha dicho bien Jordi, como ya hemos venido diciendo, te los pone aquí arriba porque está increíble con esas gafas de sol rojas que haces con eso puesto en la cabeza. Pues impresiona, impresiona, aunque vaya disfrazado de esa forma. Yo solo, creo que todos están bien, pero a mí solo voy a destacar yo a Jessie Plemons. Sale 10 minutos, pero está de gloria este chico que empezó, bueno, al menos yo lo descubrí en Breaking Bad. Creo que muchísima gente lo descubrió allí, ¿no? Luego lo hemos visto en millones de películas y de series. Y creo que se está haciendo un hueco bastante importante en la industria del cine pese a que es Matt Damon de Hacendado, ¿no? Como hemos dicho algunas veces, o sea, es verdad, se parece un montón a Matt Damon, pero bueno, menos agraciado, por decirlo de alguna manera. Pero dale tiempo y Matt Damon se acabará convirtiendo en el Jessie Plemons de Hacendado, como siga así. Podría ser. O sea, ¿os gusta más Matt Damon que Jessie Plemons? No, pero en cuanto a popularidad está por la parte. En cuanto a popularidad, claro. En Breaking Bad se aprecia mucho. Claro, y Matt Damon hace mil años que lo estamos viendo. Este chico es relativamente nuevo, entre comillas. Y a ver, que Matt Damon me gusta mucho también. Son diferentes, no tienen mucho que... Aparte del aspecto físico, de lo demás no se parecen en nada. Es que a mí Jessie Plemons me parece increíble lo que hace. En cada papel que hace, se lo hace suyo. Pero nunca veo al actor, siempre veo el personaje. Y además físicamente. O sea, sin necesidad de hablar. O sea, sin necesidad de hacer una interpretación vocal. Entonces, claro, en El poder del perro lo veías de una manera... Luego me acuerdo en aquello que hizo como de Star Trek de Black Mirror. Ah, sí, es verdad. Era totalmente... Era un pringao, si no me recuerdo mal. O sea, te lo creías como era un pringao físicamente. Entonces, me parece que este tío impone con cada cosa que hace en su manera. Entonces, me parece magnífico. Su escena es la mejor, yo creo, de todas. Luego supongo que Xavi tiene una curiosidad sobre este tema. Y luego, el resto, yo creo que es lo que tú has dicho también, Nat. Yo creo que están correctos. Wagner Moura, nuestro querido Pablo Escobar, hace aquí un papel totalmente diferente. Y me gusta mucho. Aunque creo que los cuatro personajes son bastante cliché. Dentro de lo que es un equipo, son cliché el gracioso, no sé qué, la maestra, el aprendiz. Y el viejo maestro, o el viejo, ¿cómo se dice? ¿Cómo te dije el sabio del cine? El que sabe mucho. El sabio. El sabio, eso, el sabio, sí. El que fa pastas, como Nat. Ahí, dejad de meternos conmigo, malvados. Pero nos parece que en todas las películas de Alex Gardner, este patrón se repite. Yo creo que le importan más bien poco los personajes y lo que le importa aquí es la historia que está contando. Y entonces los personajes sí que los escribe bien, los diálogos, por ejemplo. Pero lo que es perfilarlos para que no sean un cliché con patas, quizá esto no le preocupa tanto a Alex Gardner. Lo hemos visto, creo que en casi todas las películas. Aniquilation es la que tengo más lejana, pero recordando Ex Machina, que la vimos hace nada. Y Men no son personajes que digas, cuántas capas tiene este personaje. Quizá ella, Jesse Buckley, en Men sí que tenía más capas. Porque toda la película se centraba en ella. En este caso es bastante más coral, aunque podamos decir que el personaje de Christian Danza es la protagonista. Pero yo creo que aquí está claro que lo que quiere hacer es eso, ¿no? Un homenaje o al menos dejar plasmado casi documentalmente cómo es el perfil de un corresponsal de guerra. Que no explicarnos la historia de cuatro personajes. Yo creo que no es el caso aquí. Yo quería hacer un inciso y es que lo que no acabo de entender es cómo en Narcos Wagner Moura tenía 50 años y aquí tiene 40. O sea, ha rejuvenecido de una manera, parece papel, o no sé, no lo entiendo. No entiendo la caracterización, supongo que debía estar hiper mega caracterizado en Narcos, haciendo de Pablo Escobar. Porque aquí es que me ha parecido, digo, mira a lo jovenzulo este, ¿qué presidencia tiene el tío? O sea, me ha encantado su simpatía, su frescura en esta película. Y una cosa de una escena de Wagner Moura, cuando hay una escena que no se le escucha porque está la música y tal, o los tanques, que está gritando de dolor y detrás le van pasando los tanques, ¿no recordó al final de la niebla? Porque a mí me pareció, esa escena un homenaje al final de la niebla, es que me pareció cantao. No voy a decir nada más por si alguien no la ha visto, es que me pareció el grito, la escena sin que se oiga el grito, los tanques por detrás, todo eso, me pareció clavadísima la escena. Pero bueno, en fin, pues ya está, pues ya hemos acabado con el reparto, Xavi. Muy bien, pues una vez nos liquidamos al reparto, pues nos vamos a curiosidades. Y tengo curiosidades de guión, de actores y de rodaje. En cuanto a guión, en mayo del 2022, Alex Garland dijo que esta película está ambientada en un punto indeterminado en el futuro, lo suficientemente adelantado para poder agregar una presunción y que sirva como una alegoría de ciencia ficción. Aunque sería muy factible en esta sociedad polarizada. Es decir, no es ciencia ficción aunque pase, aunque no haya ocurrido o pase en un futuro cercano. Perdón, pero dijo lo mismo en Ex Máquina, ¿eh? No sé si te acuerdas nada. Bueno, porque es lo mismo. Es más raro lo de Ex Máquina, por así decirlo, pero sí, al final todo puede ocurrir menos lo de las otras dos películas que tiene, pero esto puede ocurrir. A ver, prosigamos. Alex Garland le dijo a un periodista en el estreno que la unión de California y Texas fue en parte para opacar el asunto político, ya que en la película nunca se menciona el nombre del presidente ni su partido político, es decir, no va de bandos políticos, sino que lo más importante era que estos dos estados dejaran de lado las diferencias políticas para desafiar a un presidente inconstitucional, fascista y corrupto que está matando a civiles estadounidenses. En cuanto, vamos a hablar de los colores de la película. Los colores neón, amarillo, verde, azul y rosa que aparecen sutilmente varias veces en la película, lo tenemos, por ejemplo, en las uñas y el pelo del militar del campo de golf, en la pared donde Jesse se sienta después del primer gran tiroteo, por ejemplo, estos colores pueden desempeñar papeles extremadamente importantes como símbolos en movimientos revolucionarios insurgentes, por ejemplo, la revolución naranja de Ucrania en 2004, el azul y el rojo en el movimiento Viet Cong durante la guerra de Vietnam, la revolución de los claveles rojos en Portugal en el 1974. De hecho, la frecuencia con la que estos colores aparecen en los soldados y en los campos de batalla probablemente es un guiño a este fenómeno y una designación de que estos lugares y personas representan un movimiento revolucionario insurgente. Ahora vamos a hablar de periodismo, concretamente del homenaje que se hace al periodismo. Garland, su familia tiene vínculos con el periodismo moderno y Garland parece señalar las rivalidades entre los medios impresos digitales y los medios televisivos, ya que los periodistas impresos en la película parecen menos apoyados y tienen mejor ojo para informar sobre acontecimientos que van en aumento, mientras que los medios televisivos, como vemos esas dos personas que van propiamente ya en el camión del ejército, que están siguiendo a los revolucionarios constantemente, estos medios televisivos tienen mejor respaldo financiero, pero están más preocupados por el espectáculo visual que por el instinto. Por lo tanto, el equipo de televisión está integrado en las fuerzas occidentales y tiene equipos de primera categoría, mientras que los medios impresos son más austeros, van con los medios que pueden, revelando in situ las fotos y digamos que es más de trinchera y de búscate la vida. Para en cuanto a actores, no se sabía que los actores Nick Offerman y Jesse Plemons formaban parte del reparto hasta que se lanzó el primer tráiler en diciembre de 2023. Plemons incluso a principios de 2023 negó el rumor de que estaba en la película. Y sigamos con Jesse Plemons, ya que Jesse Plemons se unió al elenco pocos días antes de que se rodara su escena debido a que el actor original abandonó. Y Alex Garland está diciendo, madre mía, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Vale, no pasa nada porque suele ocurrir bastante en las producciones, pero claro, le tocó las narices cuando se lo comunicó el reparto, pues tienen que saberlo, pero cuanto antes mejor, fue Kristen Dunst, la esposa de Jesse Plemons, que lo recomendó al director y lo llamaron al momento y dijo, vale, pues no tengo nada, pues voy para allá. Y es que me imagino a Kristen Dunst, amor, por favor, ¿puedes venir a hacer un papel de cinco minutos de la película por fin que nos ha faltado un actor? Exacto. Ay, qué bien esto, esto es genial. Sí, sí, es genial. Y lo bien que le ha salido. Y lo bien que le ha salido. Nominación, nominación. Bueno, resulta que en su único día de filmación, esta escena la rodaron en un día, Jesse Plemons evitó intencionalmente interactuar con el resto del elenco de antemano y permaneció en su personaje todo el tiempo que estuvieron en el set de grabación. No saliese, yo creo que a lo mejor se cargó alguien y todo el tío para que le tomaran en cuenta. Bueno, y ahora vamos a hablar de Kristen Dunst porque la pobre dice que luchó contra el trastorno de estrés postraumático después de terminar la producción de esta película, la que dijo que se sentía realmente vacía. Algo similar le pasó a Brad Pitt en entrevista con el vampiro. Se ve que pilló una depresión de la hostia y tenía ganas de terminar la película. Y supongo que ella, al vivir todo, al vivir lo de su personaje, se habrá metido mucho en el método y acabó desarrollando estrés postraumático. Bueno, los cuatro actores principales pasaron la mayor parte del tiempo en su coche y equipado con cámaras ocultas y recibieron la menor interferencia posible del equipo de cámara. Obviamente tenían que estar cámaras ahí, pero siempre que podían los dejaban con cámaras grabando para que interactuaran entre ellos y estuvieran ellos solos. Y eso hizo que se vieran obligados a conocerse y a formar una camaradería muy rápidamente. Como resultado, la dinámica entre los cuatro periodistas centrales es muy real y también fue compartida por los actores. Hicieron piña los propios actores. Y muchos de los soldados de ambos lados del conflicto fueron interpretados por ex-veteranos militares reales para dar una sensación de mayor realismo. La verdad es que lo hacen muy bien. Ahora, una curiosidad sobre Kayleigh Spiney, que es la chica, Jessie. Resulta que es una gran admiradora de Kirsten Dunst y la cita como una de sus principales influencias como actriz y ha seguido la carrera de Dunst desde las películas de Spiderman, de Sam Raimi. Esta película le dio la oportunidad de trabajar con ella en la pantalla y la admiración que Spiney siente por ella refleja en gran medida la idolatría que Jessie siente por Lee. Es decir, estaba actuando, pero quizá no tanto. Esa escena en que le dice que eres mi ítola, no sé qué, pues se lo estaba diciendo a Kirsten Dunst, de verdad. Exacto, le dijo, oye, oye, haz una foto conmigo. Hay que retrotraerse a otro podcast. A otro podcast, si no no se entiende el chiste. Ah, bueno, que lo busquen. No lo pienso explicar. Bueno, en una entrevista con, ahora curiosidades de rodaje, en una entrevista con The New York Times, el director reveló que las decoraciones de Christmas Wonderland en la escena del francotirador no fueron diseñadas para la película. Se ve que alguien había construido ese minigolf como una atracción y decidió dejarlo después de que fuera un fracaso financiero. Así que lo dejaron tal cual estaba. Y Alex decidió incorporarlo a la película para simbolizar el caos en el país. Dice, ya que si no has guardado los adornos navideños, es evidente de que algo no va bien. Y claro, a mí me dio por pensar. Digo, ostras, entonces la guerra empezó en... Lleva seis meses porque están en julio y empezaría lo más fuerte en diciembre. Porque si dejaron las decoraciones navideñas en el sitio ese, es que lleva... Pero bueno, eso son imaginaciones mías. Bueno, y ahora vamos a hablar del tema del sonido que nos ha llevado de cabeza en el cine, sobre todo. Y es que para sumergir a los actores en la trama, bueno, en todo ese jaleo, la producción utilizó balas de fogueo completas para hacer los disparos. Se ve que normalmente se usan, los cargan a la mitad o usan mitad de bala o cuartos de bala de fogueo. Y al usar la carga completa, resulta que pega una descarga tan fuerte como la de un arma de fuego real. Y por eso... Menos mal. Menos mal que nos acaba Alec Baldwin ahí, ¿no? Bueno, sí, porque hostia, podría haber liado, ¿eh? Perdón, he hecho el Jordi ahora. Acaba la guerra en un momento Alec Baldwin. Lanzó una bomba nuclear de fogueo también. Bueno, y la última curiosidad que os tenía preparada es que la fecha de estreno de la película en Estados Unidos fue el 12 de abril y en la verdadera guerra civil, bueno, la primera guerra civil estadounidense, comenzó exactamente en 163 años antes, un 12 de abril. Así que estas eran las curiosidades que os tenía preparadas. Muy bien, venga, pues vamos a pasar ya al análisis y empezamos con el resumen. Bueno, pues la película sigue a la fotógrafa de guerra Lee Smith, su colega periodista Joel y la aspirante a fotógrafa Jessie, mientras intentan cubrir la guerra civil en Estados Unidos. Bueno, me ha faltado Sammy, me he olvidado de Sammy, perdón. Bueno, después de sobrevivir a un atentado suicida en Nueva York, deciden dirigirse a Washington DC para entrevistar al presidente. En su viaje documentan varios eventos, que luego repasaremos algunos, incluyendo atrocidades cometidas por milicias, campos de refugiados y combates entre fuerzas secesionistas y leales al gobierno federal. Mientras viajan, se encuentran con dos colegas de Hong Kong y en ese momento son emboscados por milicias. Y tanto Tony como Boai son ejecutados. Sammy, mentor de Lee, muere protegiendo al grupo después de atropellar a los milicianos. Llegan a la base de las fuerzas occidentales, donde se unen al asalto a Washington DC. Durante la batalla, Lee muere protegiendo a Jessie tras exponerse demasiado en los disparos. Por último, Jessie es quien captura la icónica imagen del presidente siendo ejecutado. Bueno, bueno, bueno. A ver, yo creo que podríamos empezar hablando de que esto está planteado en Estados Unidos. Es decir, Garland lo ha dicho. Se ha dicho que esto lo ha planteado en Estados Unidos precisamente para que esto pueda simpatizar más y para que la historia sea mucho más cruda y realista. Porque, claro, él mismo lo ha dicho. Dice, si esto lo planteo en otro planeta, a nivel de ciencia ficción, lo planteo en otro planeta, la gente no lo sentiría tan dentro. A ver, esta película, además, está hecha para Estados Unidos. Aunque nosotros también la veamos. Pero, sobre todo, es para ese público. Y, además, una de las cosas que hablaba él es el tema de que ahora mismo hay como mucha crispación. Yo creo que en Estados Unidos hay mucha, pero es que en Europa también se ve mucha esa crispación. Esos dos bandos que ahora están puestos también. Que yo siempre lo digo. A mí me dicen que soy de un bando del otro siempre. Porque como yo soy bastante, toca huevos en todo. Me acaban diciendo que soy de izquierdas. El otro me dice que soy de derechas, etcétera, etcétera. Entonces, os quería preguntar si vosotros, cuando estáis viendo la peli, creéis que lo que hace que empaticéis más y conectéis más con la peli precisamente es esto, que está ambientado en unos Estados Unidos. Yo no creo tanto que sea porque está ambientado en Estados Unidos, que también, sino porque creo que quizá, bueno, quizá no, seguro, de forma casual, ahora mismo estamos teniendo dos guerras, Israel-Gaza y Ucrania-Rusia, que quieras o no las tenemos muy al orden del día. Estamos todo el día escuchando noticias sobre estos dos conflictos. Entonces, quieras o no, ya estamos como predispuestos a ver una película en la que te plantean estas cosas, aunque no sean guerras civiles, pero una guerra es una guerra. Y, por lo tanto, yo creo que esto también ayuda a que el espectador se pueda meter más. Porque guerras hay constantemente en todo el mundo siempre, pero no siempre en Occidente nos están todo el día dando noticias sobre este tema, ¿no? Lo que pasa es que como nos puede afectar más por una cosa u otra, económicamente o lo que sea, pues siempre estamos teniendo noticias de estos dos conflictos. Entonces, quiero creer que el espectador ya va un poco más predispuesto a que le afecte más la película en este sentido. Y, además, que evidentemente, si es Estados Unidos, nosotros llevamos mamando el cine yanqui desde que somos pequeños, quieras o no, estamos influenciados mil por la cultura estadounidense y, por lo tanto, te puedes ver reflejado de una manera más directa que si esto pasara en Afganistán, por ejemplo. Sí, eso sí. Y, además, que en las películas bélicas donde interviene Estados Unidos, ya sea en Oriente Medio, ya sea en Bosnia, ya sea en aquellos conflictos en los que aparecen películas, Estados Unidos va ahí en plan, hola, somos los salvadores, venimos aquí a impartir democracia, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Aquí se nos muestra, yo creo, que aparte de las películas de la guerra civil americana clásica, es la primera vez que hay una guerra situada en Estados Unidos, siempre es Europa o Oriente o África. Pero en Estados Unidos yo creo que nunca había habido y es algo necesario para hacer abrir los ojos a la sociedad americana. Y, además, el personaje de Lee lo dice. Dice, cuando he estado en otras guerras y he enviado estas imágenes, estoy enviando toques de atención, ¿no? Estoy enviando toques de atención de lo que podría llegar a ocurrir y, fíjate dónde estamos, ¿no? Viviendo algo que llevamos avisando, ¿no? De que, pero nadie se puede llegar a creer que eso puede ocurrir en tu país hasta que te lo encuentras de golpe. Y yo creo que es muy necesario que ocurra en Estados Unidos precisamente por esto, porque, además, yo creo que es algo que podría haber ocurrido el mismo día o el día siguiente, podría haber empezado después del asalto al Capitolio que vimos por la tele y no nos creíamos, ¿no? O sea, podría haber sido el germen de una guerra civil. Por suerte parecía que no, pero, bueno, el señor Trump está haciendo oposiciones para que vuelva a producirse situaciones similares. Así que es el mejor momento para que aparezca esta película. Y, anda, que no hay resonancias a Donald Trump en esta película cuando sale el presidente de Estados Unidos en Civil War. ¿No os venía a la cabeza Donald Trump con según qué frases que decía el tipo? Porque claramente es un fascista el presidente de los Estados Unidos en la película. A mí me recordó en muchos momentos a Donald Trump. Y, de hecho, hay frases que dices, esta frase la podría haber dicho Trump. Sí, o sea, sí, estoy de acuerdo, pero sí que es verdad que juega muy bien al hecho de que no hay buenos y malos en esta guerra, por decirlo de alguna manera. Todo el rato hay como que todo el mundo comete barbaridades, ¿sabes? Y no sabes muy bien a qué facción está, ¿sabes? O sea, no es que sea una crítica contra Trump, que sí, o sea, contra los republicanos, perdón, sino contra Trump como líder fascista, por decirlo de alguna manera. Como que Trump se podría convertir en eso. Pero yo creo que no es una película, por ejemplo, contra los republicanos. Yo no he dicho eso, simplemente he dicho que el presidente que se nos muestra en la película tiene ramalazos a Donald Trump, que evidentemente es lógico si tú quieres plantear un país en guerra es porque tiene que haber pasado algo. Y qué mejor para que pase algo, como se había acabado de decir, que un tipo como Trump que le importa todo tres pimientos. Es verdad, estoy de acuerdo, no creo que sea una cuestión de ideologías o de pensamientos políticos. Y además creo que precisamente lo que muestra la película no es necesario que haya un enfrentamiento político entre dos bandos para que explote una guerra civil. Al final yo creo que esto es una representación de la frase aquella de que el hombre es un lobo para el hombre. Y creo que lo vemos en esa escena cuando llegan a un descampado, que hay una casa y un francotirador que le preguntan a los dos tíos que están ahí agazapados apuntando hacia la casa que le dicen, bueno, pero ¿de qué bando sois? Y uno de los tíos dice algo así como, a mí nadie me manda o a mí nadie me da órdenes, simplemente los queremos matar porque nos están intentando matar. O sea, ya está, más allá de lo que es el conflicto político en sí, lo que vemos es eso, ¿no? La lucha del hombre con el hombre porque el hombre es un lobo para el hombre, como dice el refrán aquel latino. Así que yo creo que estoy de acuerdo, va mucho más allá de lo que sería enfrentar a republicanos contra demócratas. Pero yo sí que le veo ramalazos al presidente de eso, de Donald Trump. O sea, al final es gente leal al presidente y gente que no la es. Porque lo quieren derrocar, porque realmente hay muchos cambios, bueno, cambios de vestimenta, ¿no? Es que al final los militares son militares y milicianos son milicianos. Es decir, los que llevan chalecos, los que no llevan ropa militar, pues supongo que es gente que ha cogido las armas, que las tiene muy por la mano ahí en Estados Unidos, las armas pues las coge y me uno a un bando o al otro. En el caso del ejército, claro, ves gente vestida del ejército, pero que no sabes si están a favor del presidente o van a atacarle porque además Garland hace muy bien este juego de que no sabes quién y bueno, se supone que estás protegido porque eres de la prensa. Pero claro, tenemos desde el principio ya te han dicho cómo es este presidente, que ojo dónde vais porque ahí matan a los periodistas. este presidente, si no tiene reparo, se matará a la población, ir a la Casa Blanca, es un acto suicida. Es que te lo están dando a entender todo el rato, que no saben dónde se van a meter. Y es un gran ejercicio de inmersión, que por un lado estás protegido, pero por otro no. O sea, te puedes salir por cualquier sitio la jugada. Perdón, ¿eh? Que se ha quedado blanco. No, es que estaba pensando porque... Porque siempre es corto cuando voy a cambiar de tema y no lo dejo a hacerlo y siempre me quedo pensando. Pues muy bien, como siempre, ya está. Pues muy bien, como siempre. Claro, muy bien. Porque yo me gusta sacar temas, entonces tengo que pensarlos antes porque mi cabeza no piensa dos cosas a la vez. Yo lo he demostrado antes con la pantalla. ¿Puedo hacer una pregunta que tiene que ver con lo que estábamos hablando? Sí, sí, sí. Venga. El personaje de Jesse Plemons, ¿en qué bando creéis que está? Porque al fin y al cabo es lo que has dicho tú, Chavi. Todos van vestidos igual. Realmente no hay ninguna bandera que vaya con unos y otra bandera que vaya con otros. ¿En qué bando creéis que está? Yo creo que está en el bando del presidente porque, claro, este ya lo conocemos un poco más, dice un poco más de cositas, ¿no? Con eso de que si eres americano no lo eres, no lo eres. Pero, ¿qué creéis vosotros? Yo no lo creo. Yo no lo creo. O sea, yo creo que... O sea, que yo no creo que sea del bando del presidente. Es decir, yo creo que aquí hay una cosa muy clara que es la que nos dice el sabio. Que es, este tío está cometiendo aquí barbarie, ¿vale? Porque lo está aquí enterrando, está creando una fosa común. Por lo tanto, el hecho de que lleguéis allí significa que estáis muertos. ¿Por qué? Porque da igual qué bando sea. Él no quiere que veáis lo que acabáis de ver. Por lo tanto, este tío puede ser de cualquier bando. Y él lo que está haciendo es preguntar, ¿vale? Él está preguntando qué tipo de americano eres. ¿Por qué? Porque quiere saber si eres de su bando. Pero aunque no lo seas, da igual. Te va a matar igual. Porque él no quiere que veas lo que acabas de ver. Por lo tanto, tú no puedes saber de qué bando es. Yo creo que sí que es verdad que él es un racista. Eso está clarísimo. Por eso coge el de Hong Kong y le mete un tiro directamente. Y ya está. Pero no puedes saber de qué facción es. Si es del presidente, si es de los de California y Texas, los de cesionistas, o los de Florida, que son los otros, que no me acuerdo qué son. O los de presidente. Yo creo que sí que es, aunque yo creo que sí que está a favor del presidente. Pero también creo que se los hubiera cargado a todos independientemente de dónde eran. Pero, claro, cuando pregunta, a ver, ¿de qué América eres? ¿Del sur, central, norte? Cuando Joel le dice, soy de Florida, dice, ah, central. Como diciendo, eres América, pero tirando Centroamérica. No para abajo. Tirando para abajo, ¿sabes? Y además que Florida era una de las facciones, una coalición que también se estaba alzando contra el presidente. Entonces, el siguiente en morir iba a ser Joel. Claramente, además, si no llegas a mí, se lo carga. Pero, bueno, supongo que a ellas dos también, por lo que ha dicho Toxic. Pero yo me inclino más a pensar que está a favor del presidente, pero, sobre todo, está a favor de la violencia. Y punto. Sí. Yo opino igual. Es que creo que es eso. O sea, los hubiera matado a todos por eso, porque han visto lo que han visto. Pero, al final, la pregunta es muy esclarecedora en ese sentido. ¿Eres americano? No lo eres. ¿Y por qué se carga a los dos que se carga instantáneamente cuando le dicen que uno es de China y el otro no sé qué? Y a mí me resuena lo de Make America Great Again, ¿no? Hagamos América grande otra vez. Es que solo le faltaba decir eso. Así que yo creo que, aunque los hubiera matado a todos igualmente, eso estaba claro, yo creo que también está bastante claro por el discurso que hace que estaba a favor del presidente. Claro, pero es que yo voy precisamente a eso. Yo creo que Garland, porque obviamente la peli no te lo esclarece, pero yo creo que Garland juega a eso, a que tú no sepas quién es, porque en esos casos, cuando hay guerras, la gente comete barbaries independientemente de los bandos. Entonces, yo creo que por eso lo pone. ¿Sabes? O sea, yo creo que lo usa para decirte, es que da igual, no hace falta que veas su bandera ni su ideología, bueno, su ideología sí, pero, bueno, no, ni su ideología. O sea, puede ser lo que tú quieras, que al final este tío, como está haciendo barbaridades, por su... Tenga razón, no tenga razón, lo que él crea desde su punto de vista, pero lo que está haciendo es una barbaridad. Sí, pero no estoy de acuerdo. Obviamente está haciendo una barbaridad, pero por algo Garland en el guión escoge que haga esa pregunta y no otra. Por eso escoge preguntar si son americanos o no y no preguntar, yo qué sé, es que cualquier otra pregunta. No, pero no pregunta de dónde, o sea, pregunta qué tipo de americano. No pregunta de dónde es o qué americano es. Es qué tipo de americano, porque yo entiendo que los quiere saber qué ideología tienen. No, porque le pregunta tú de dónde eres y el tío le dice, soy de Hong Kong. Sí, pero a ellas también les pregunta si una dice que es de Missouri y la otra de Colorado y supongo que son estados afines, estados leales al presidente. Él mata a los dos que no son nacidos en Estados Unidos. El resto los deja vivir. Que los hubieran matado después, sí, pero mata a los dos que no son estadounidenses de nacimiento. Por eso creo que, sí, lo bueno de esta película y lo bueno de Alex Garland en general es que no te da las cosas masticadas, que tienes que sacar tú tus propias conclusiones. Mi conclusión puede ser errónea, obviamente, pero yo creo que metiendo esa pregunta y no otra nos está diciendo, este tío está a favor de la facción del presidente. Es lo que leo yo, aunque no te saca con una banderita ni te lo diga directamente. Es lo bueno de las películas de Garland que muchas veces trata una cosa en la peli pero deja 3.000 sin tratar, que eso es lo que tienes que pensar tú. Pero yo creo que van por ahí los tiros porque si no, no hubiera hecho esa pregunta, hubiera hecho cualquier otra. Y eso, ¿no? A mí me suena esto de hagamos América grande otra vez. Solo los americanos pueden vivir en América y cosas de estas. Bueno, dicho esto, bueno, aunque estaba pensando, ¿no? Porque estaba pensando si es que en verdad los tejanos, o sea, yo es que una de las críticas que he leído hablaba de que esto era de que los trumpistas se alzaban contra el gobierno central, o sea, contra el gobierno de Washington. Por eso también son Texas, o sea, está Texas. A ver, Texas es el, ¿cómo se dice? El enclave del make American great, no sé qué. O sea, son los más conservadores de Estados Unidos, los más republicanos de todos. Por eso, creo que juega mucho Garland. Pero bueno, creo que vamos a darle vuelta a lo mismo porque no la aclara la peli. Bueno, nos das de vuelta. Es que, o sea, desde el momento, lo que ha dicho Xavi, en el momento que tú quieres ir a entrevistar al presidente y la amenaza es la muerte, ese presidente no está muy por la labor de dialogar con nadie, ya sea con periodistas, o sea, con quien sea. Entonces, que sea el levantamiento de los trumpistas contra un gobierno, en este caso, si es así, sería democrático, pues no sé. No sé, yo lo veo de otra forma. Pero, porque volvemos a lo mismo, estamos intentando clasificar entre demócratas y republicanos al final. Y yo creo que ahí viene el error. Porque los dos tienen cosas que vienen de los dos porque no son exactamente republicanos. Sí, sí, evidentemente. Desde el momento en el que la película te plantea que Texas y California sean unidos, estando separados, es que ya sabes que no va de ideologías. Exacto. Y bueno, lo sabemos nosotros que no somos de ahí y no estamos tan metidos. Claro, porque la gente cuando se dio luz verde a este proyecto y dijo de qué iba y empezaron a salir los mapas de que la alianza de Texas y Colorado la gente diciendo ah, vale, sí, es de ciencia ficción la película. Porque esto no va a ocurrir en la vida. La gente decía eso. Es que puede haber dos estados más dispares dentro de Estados Unidos que California y Texas evidentemente no. La respuesta es no, no pueden haber dos estados más dispares. Pero aún así podemos ver un poco los colores. Es lógico si tú planteas un fascismo pues en algún momento pero bueno que vuelvo a decir lo mismo que creo que esta peli no trata tanto sobre esas dos ideologías sino por eso que el hombre es un lobo para el hombre da igual en qué lado estés y una guerra es cruenta estés en el lado en que estés y se hacen cosas horribles estés en el lado que estés. A eso iba correcto sí 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 tal cual Venga vamos con otro de los grandes temas de la peli que yo creo que son el periodismo el periodismo cómo está retratado aquí el periodismo el reportero de guerra etcétera porque además aquí Xavi me ha pasado un listado de las zonas de las zonas donde pasaban y demás entonces cositas que teníamos por ejemplo teníamos la explosión en la manifestación por escasez de agua en Nueva York que ahí vemos por ejemplo cuando se conoce Lee y ¿cómo se llamaba la chica jovencita? Jesse se conocían Lee y Jesse y ahí vemos la diferencia entre un aprendiz y alguien que tiene mucha experiencia incluso vemos Lee vemos las imágenes esos flashbacks que tiene con los otros sitios donde ha estado en guerras que además es muy dura esa escena donde vemos un tío negro que está envuelto con una rueda y que le prenden fuego es terrible pero me gusta mucho como esta peli plantea los puntos de vista es decir tú tienes el punto de vista de Lee que es una persona muy experimentada en este mundo y una de las cosas que hablamos con Natal de la peli es vale los periodistas por ejemplo tienen que interactuar cuando hay cosas tan graves como es una guerra etcétera tienen que mantenerse alejados Nat puso el ejemplo de los documentales de animales cuando tú eres un documentalista animal y tú ves un león cazando una gacela no puedes participar porque te de pena la gacela obviamente esto no es lo mismo pero sí que es verdad que ella lo verbaliza Lee lo verbaliza diciendo yo lo que vengo aquí es a retratar lo que está sucediendo intentando ser lo más objetiva bueno ni objetivo ni nada porque ella es fotoperiodista por lo tanto mantiene lo que es la foto y ya serán otros quienes se encarguen de juzgar entonces me gusta como en el primer acto tiene esta evolución donde vemos como Jessie que es la novata no sabe cómo interactuar porque después veremos lo de la gasolinera que me la apunta aquí Xavi que era gasolinera y saqueadores torturados en esa gasolinera donde vemos colgados a esos dos esos dos que están contra esos milicianos claro Lee les va a hacer una foto tan tranquila entre comillas tranquila porque sabemos que por dentro lo está pasando fatal pero bueno ella sabe que su trabajo no es interactuar aquí ella no tiene que participar y Jessie está como diciendo ¿qué hago? porque me acaba de preguntar si los dejo libres o los mato ya no, libres no los mato ya o los dejo o los torturo más o los torturas y luego los dejan libres que le está dando la oportunidad de que de que la falsa la falsa realidad de que los va a soltar si ella quiere exacto entonces aquí está poniéndonos en la situación porque yo creo que ahí lo hace muy bien Garland que es tú no puedes participar si eres un fotoperiodista de este reportero de guerra no puedes participar por eso Lee no participa y Jessie se duda pero Lee decide pues decirle lo más lógico entre comillas desde su punto de vista que es te hago una foto para un poco salir de esa situación no para interactuar en esa situación exacto ella y se lo explica muy bien es que como empiezas así no puedes hacer este trabajo tienes que deshumanizarte para poder hacerlo tienes que ser una cámara no puedes ser una persona que lleva una cámara tienes que ser una cámara que hace fotos ya está porque si no no sirves no puedes hacer esto y lo vemos en todas esas imágenes de guerra lo que decía y vemos también cómo le va afectando en los momentos en que está a solas cómo se ve afectada por todo lo que ha vivido y por eso al final la vemos desencantada totalmente de esa vida que ha llevado y me gusta mucho el contrapunto con Jessie que además Jessie ya vemos desde el principio del principio al fin que siempre va a estar en medio se va a meter por el medio la va a cagar ¿sabes qué? pero lo que pasa que te da o al menos parece que vaya a ocurrir que sea al revés que vaya a ser Jessie la que muera en algún momento pero esta contraposición entre aprendiz y maestro de las dos me gusta mucho y sobre todo Sammy también Sammy es una fuente de sabiduría maravillosa en esta película y además que te da las claves de quién es el presidente y por qué hay que ir a por qué van a por él y por qué hay que ir a por él y están todos de acuerdo realmente están todos de acuerdo en que vayan a ejecutar al presidente Sí que volvemos otra vez un poco al tema ese de la violencia por la violencia que es lo que explora la película al final porque ya llegaremos al final pero la ejecución del presidente me parece la cosa más fría del mundo y se supone que son los buenos y me pareció como muy desagradable todo aunque fuera aunque yo no soy seguidora de Trump lo odio bastante estos lo negaré si llega algún día bueno da igual total que me parece muy fuerte cómo actúa todo el mundo con la violencia que parece como esto no tiene importancia la banalidad de la violencia Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal pues en esta película vemos la banalidad de la violencia en ambos lados bueno total de la pregunta esta que bueno ya has explicado lo que te dije yo al salir del cine solo quería hacer un apunte que sí que es verdad que el reportero fotográfico en este caso simplemente está ahí objetivamente saca la cámara y hace la foto pero también hay un momento que esto lo pensé después que eso sí que te lo dije cuando salimos que vale tú haces la foto pero tú escoges qué encuadras en la foto por lo tanto ya ahí hay un elemento subjetivo de la persona que está haciendo esa fotografía y que por lo tanto no es tan tan imparcial como podría parecer pero es que además en la escena de la gasolinera hay un momento que vemos cómo el fotógrafo puede componer esa fotografía cuando Lee le dice al tipo le dice ponte entre los dos que están colgados que te hago la foto ahí ella está escogiendo transmitir una realidad de una forma en que ella cree que es la correcta que es meter al tío con la metralleta entre los dos que están colgados podría hacer la foto perfectamente con los dos tíos ahí y ya está siempre hay un elemento subjetivo siempre hay un elemento de la persona que está haciendo la foto que quiere transmitir algo o sea el arte podemos decir ah no es que esto no es arte yo creo que sí todo lo que tenga un elemento subjetivo de la persona podría decir que podría decirse que tiene algo algo de creación o sea de arte como creación y yo creo que esta imparcialidad del reportero de guerra nunca lo es tanta porque siempre al final escoge qué sale en la foto y qué se queda fuera nada eso era el apunte pero sí claro evidentemente no puede hacer nada más que hacer la foto y ya está no se puede meter claro yo es que esa escena la había entendido diferente ahora que me la has dicho es la de Kisten Danse me refiero cuando está delante de los dos que están colgando y le dice oye ponte aquí yo solo entendí como que ella tiene experiencia para salir de las situaciones y yo entendí como que ella intentaba decirle vale yo sé que este tío lo que tiene aquí es un trofeo para él es un trofeo yo sé que él lo que quiere es que yo le saque una foto la única manera que yo tengo de sacarle una foto es que él pose con este trofeo es decir si lo está buscando porque por lo que lo que has dicho me parece que tiene mucha lógica pero sí que es verdad que yo lo entendí diferente es decir que yo lo entendí la experiencia de quien sabe salir de las situaciones cuando Jesse no sabe salir de esa situación porque no tiene experiencia es muy nueva en estas situaciones que pueden ser las dos cosas exacto es que es lo que te iba a decir pueden ser las dos cosas una capacidad de salir de la situación que evidentemente Jessica y Jesse ahí estaba totalmente colapsada porque pensaba que tenía que tomar una decisión pero no deja de sacar una foto como ella cree que debe ser esa foto que es poniendo el tío en medio Otro tema que yo tenía es mira he rescatado un trocito de una crítica de Film Affinity que le había puesto muy mala nota a mí me suele gustar ver los que ponen muy muy mala nota me gusta ver por qué entonces he rescatado un trocito que me resultó curioso y os quería preguntar lo que dice esta crítica en esta parte dice que dice los personajes principales no actúan con lógica están cruzando un país en guerra y parece que se lo toman a cachondeo perdiendo el tiempo con estupideces una tras otra tampoco le hace ningún favor a la supuesta seriedad del asunto meter broches de humor de tanto en tanto pues queda extraño fuera de lugar lo mismo se puede decir del repertorio musical que no pega ni con cola y te saca de la película constantemente es decir el humor el humor o por ejemplo el personaje de Joel es un personaje como que parece que no le afecten las cosas a mí me recuerda o me viene a la cabeza lo que sería un cirujano es decir un cirujano opera y a lo mejor acaba de morir un paciente que tiene y puede ser que salga de ahí del hospital y el tío se ponga a hacer chistes ¿por qué? porque sabe separar muy bien su trabajo de lo que es su vida personal entonces a mí me da la sensación de que está muy bien metido en la película el personaje por ejemplo de Joel que es un tío que realmente sabe alejarse totalmente deshumanizarse entre comillas para poder cumplir su trabajo incluso él podríamos verlo desde externamente podríamos ver que Joel es un tío egoísta que lo único que piensa es en ir a hacerle la entrevista al presidente para sacar la exclusiva y cabrearnos con este personaje pero yo poniéndome en su punto de vista para mí es un tío que realmente tiene su trabajo adora su trabajo y lo que quiere es conseguir pues su mayor logro como trabajador igual que un cirujano podría alegrarse de que le venga un tío destrozado totalmente al hospital para poder trabajar con eso y hacer una operación no es que se alegre porque venga ese cadáver perdón ese cadáver esa persona que está a punto de morir y pueda hacer mejor su trabajo no creo que sea malo simplemente es porque él quiere ser mejor en el trabajo entonces quería preguntar el tema del humor y este personaje de Joel si os parecía mal en la peli es que yo la pregunta que tengo es ¿qué humor? si yo quizás a mí se me despertó un par de sonrisas creo que más con algún comentario de Sammy que no de Joel pero humor creo que justito bueno sí que hay alguna frase como hay estos disparos me la están poniendo dura cosas cosas del estilo pero bueno es que al final se vuelca en su trabajo se tiene que deshumanizar o relativizar lo que está pasando porque si no no lo podría hacer como es otro aspecto es distinto a la forma de llevarlo de Kelly pero bueno es su manera también de evadirse de eso ya llorará cuando tenga que llorar ya se humanizará cuando tenga que hacerlo como es en el caso de la muerte de Sammy o estoy seguro de que justo después de que Jesse haga la foto le pasará lo mismo con el cuerpo de Lee pero aunque no nos lo muestren pero ya lo hemos visto con el tema de Sammy entonces esto del humor que dice esa reseña no sé no lo veo yo creo que estás equivocado es una reseña de Civil War pero la del Capitán América está yo creo que estás equivocado no pero yo creo que se refería más al humor que tienen los personajes es decir tú los ves como que están haciendo bromas en algunos determinados momentos como por ejemplo cuando salen del campo de golf que me parece una pedazo de escena es impresionante que Nat yo creo que sigue pensando cuál es la escena del campo de golf es la que es la que decíamos de los francotiradores eso es un campo de golf ah vale vale porque antes vale vale pensaba que no lo habías entendido porque Xavi antes hablaba del campo de golf y tú ponías caras raras y digo no se habla es que a mí no me entiende es que tengo que reconocer que al principio del podcast estaba medio oída y os estaba medio escuchando solo ah vale no entendía nada bueno pues la cuestión es que después de esa escena tan tensa tan tensa vemos como llegan los del coche los del otro coche los de Hong Kong y se ponen al lado ahí a hacer broma tal no sé qué yo entiendo que se refiere más a ese tipo de humor pero claro yo por ejemplo lo veo muy realista el personaje de Jessie porque acaba de sobrevivir a un tiroteo con francotiradores y tiene una adrenalina a full es decir esta chica ha pasado desde desde el el ataque suicida en Nueva York ha pasado por un tiroteo donde ha muerto un tío que ha sido ejecutado han muerto tres tíos ejecutados con la capucha puesta ha pasado un tiroteo de unos francotiradores entonces tiene como la adrenalina a full entonces yo entiendo que cometa esa estupidez que es cambiarse de coche e irse al otro y el otro también lo mismo porque cuando tú estás en situaciones tan tensas yo creo que la adrenalina sale entonces a mí me pareció súper realista ese tema y yo creo que iba encaminado por ese el humor yo creo que se refería a eso pero bueno que tampoco estoy de acuerdo con lo que hice la crítica pero me parecía interesante ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? qué bonita la escena del incendio forestal ostras me pareció preciosa y además eso me parece que es lo más Garland de toda la peli no sé si os recordó tú has visto Debs yo creo que Jordi no ha visto Xavi no ha visto Debs tiene escenas parecidas recuerdo un bosque también con luces con una especie de luces que tenía no sé si te acuerdas al lado de ese bueno era un bosque y tenía unas luces que iluminaban a los árboles hacia arriba como una especie de farolas hacia arriba o hacia abajo no me acuerdo pero era muy bonita entonces me recordó a esta escena entonces yo creo que es muy poética ese incendio forestal diciendo América se está quemando y nosotros estamos aquí en medio no sé me resultó como algo muy poético es terrible es terrible esa escena y bonita es muy 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 bonita me dio es que jodido porque joder que se está quemando el bosque no pero me dio una paz esa película que dije no sé ya me ya me puedo morir viendo esto ya me puedo morir y espera que hablando hablando de hablando de esto espera que viene que viene el Matt Damon este a ver que quiere me está diciendo que de qué país soy que a ver que I'm I'm Spanish que coño bueno han matado a Xavi han matado a Xavi Jesse Plemons acaba de matar a Xavi por no ser estadounidense Nasa tenía que ir y ha dicho ya sabéis como es Xavi tiene que hacer una broma hasta para irse así que a ver si me acuerdo de poner metralletas si me da tiempo en iVoox Spotify y estas cosas bueno nos hemos quedado tú y yo solitos Toxic yo quiero hablar de la escena de Jesse Plemons hablando de Jesse Plemons que maravilla que maravilla de escena por favor que tensión y es la única vez que me ha pasado que recuerde porque siempre después quizá digo ah no también me pasa en aquella serie o aquella película que dos personajes que acaban de aparecer dos minutos antes haciendo el gilipollas en un coche los matan y me sabe tan mal o sea y no porque empatice con los personajes porque ni los conozco ni me interesan pero está hecha de tal manera la escena que me seupo tan mal que mataran a esos dos pobres y además de esa manera tan fría de esa manera tan sin importar el valor de la vida humana ah eres de Jokong pam fuera el otro sé que pam fuera me parece súper cruda esa escena aparte de lo maravilloso que está Jesse Plemons interpretando en ese momento aparte de lo tensa que pueda ser por no saber a quién se van a cargar si es que van a morir todos o no el hecho de que yo como espectadora tenga esto a partir de ahí empecé con la presión en el pecho de la tensión que estaba viviendo con dos personajes que me daban absolutamente igual es eso un 10 de 10 para Garland porque es eso o sea llega un momento que dices que no me puedo creer que ya hemos llegado a tal punto en que la vida humana o el valor de la vida humana dependa de dónde ha venido esa persona o de dónde ha nacido esa persona y para el personaje de Jesse Plemons es eso tu vida vale si has nacido aquí no vale si has nacido en cualquier otro sitio del planeta y es horrible y esto está pasando hoy en día sea en Gaza sea no sé dónde y en Estados Unidos depende de cómo puedan ir los tiros pues es eso lo que ha dicho Chevin curiosidades lo de Garland bueno pues que esto podría pasar dentro de 10 minutos depende de quién esté ahí en el poder y también es verdad independientemente de la ideología política que tengas pero tal y como tratan la violencia en la película y sobre todo en esa escena y en el final que también querrá hablar del final me parece impresionante el mensaje que deja Garland aparte de la tensión y lo bien grabado que esté el mensaje que tenemos en esa escena ¿qué te parece a ti? a mí es que esa escena ya la he dicho antes me parece perfecta sí que le he puesto ese pero antes pero me parece perfecta porque empieza la tensión empieza desde el retrovisor cuando ve por el retrovisor la camioneta que viene de lejos que además hace como tumbos ¿sabes? va de lado a lado en la carretera ya te empieza a poner en tensión cada vez te pones más nervioso ves que ves que cometen una estupidez que es cambiarse de coche el hecho de que se cambian de coche y encima luego desaparece eso ya es un aviso porque además hay como una regla no escrita en el cine pero yo creo que sobre todo en el cine de terror que es que cuando cuando tú bajas la guardia cuando tú bajas la guardia en una escena o en un momento que no puedes bajar la guardia es decir cuando tú estás en una situación muy tensa en un momento como es una guerra estar metido en determinados sitios no puedes bajar la guardia porque en cuanto la bajes la vas a liar parda y aquí precisamente es lo que hacen es bajar la guardia porque se cambian de coche encima luego se van para adelante desaparecen haciendo el tonto haciendo el tonto en una guerra en una guerra que acabas de pasar en un tiroteo o sea hay tantas cosas que dices cualquier cosa puede salir mal pues efectivamente acaba saliendo mal pero me gusta mucho antes de lo de Jesse Plemons antes de que lo veamos es como están el personaje de Sammy y de Lee y de Joel están los tres en la furgoneta y mirando bueno y el de Hong Kong también están mirando ahí hacia 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 donde está Jesse Plemons y los otros y Sammy que es la voz de la experiencia dice aquí no hay nada que hacer es que aquí no hay nada que hacer aquí va a morir no es que él no esté dispuesto a arriesgar su vida por la niña no o la chica perdón por la chica sino que él sabe que da igual lo que hagan que va a morir o muere ella o mueren todos entonces decide decir yo no voy a ir eso sí acaba jugándosela porque va a rescatarlos pero en verdad él ya había en la voz de la experiencia decía que no podías hacer eso entonces me gusta mucho como está planteada a pesar de que toda la escena es un cliché en el fondo porque está muy construida a nivel de cliché o de tropo más que de cliché de tropo pero funciona muy bien yo creo que es lo importante sí exacto funciona muy bien y mira quizá ahora entiendo mejor lo que decía del humor en la crítica esta que has leído antes con esto de que cometer una estupidez si hay cosas hay muchas cosas que caracterizan al ser humano y yo creo que una de ellas es la necesidad de tener una vía de escape si nosotros que tenemos más o menos una vida normal pero estamos agobiados del trabajo ya necesitamos que llegue el fin de semana que si para ver el fútbol o para salir de fiesta o simplemente para ir al gimnasio y sacar toda la adrenalina imagínate en una situación tan tensa como estar viviendo una guerra y de forma tan activa como lo está viviendo esta gente pues es normal que necesiten en según qué momentos una vía de escape y de pasarlo bien así que sí evidentemente es una estupidez sí evidentemente es una cagada porque no puedes bajar la guardia como has dicho tú pero es que es normal es normal que necesiten esa vía de escape con todo lo que están viviendo y es lo que has dicho antes esa adrenalina tiene que sacarse de alguna manera es una estupidez sí provoca que luego se encuentran con el personaje de Jesse Plemons sí pero es que es lógico yo lo entiendo perfectamente yo en ningún momento ahí pensé a la que cagada de guión ni esto es absurdo ni nada de eso ¿sabes? o sea no lo veo como un problema en la película como lo ve la crítica que has leído antes yo creo que es totalmente normal y además que luego pues desencadena esa pedazo de escena que creo que es la mejor de la película sin lugar a dudas vamos sí, sí y ya pasando al final porque yo creo que pasamos de esta escena ya luego es la incursión en Washington que además me gusta cómo empieza la escena de la incursión ¿por qué? porque bueno vemos estos reporteros de televisión y demás que van a jugar un papel también de conducir la escena hacia la Casa Blanca pero también vemos algunas cositas de lo que está sucediendo en Washington esos planos esos grandísimos planos generales donde vemos Washington y vemos cohetes saltando de lado a lado vemos un par de de militares lanzando unos cohetes a diferentes sitios está muy bien planteada cómo desde una escena muy grande que es Washington pasan a una escena pequeña que es la entrada a la Casa Blanca cómo nos plantean esa entrada y desde ese momento todo va a ser como te he dicho antes muy bien filmado como si fuera ya que te están metiendo en situación hasta el final de la peli toda esa situación no volvemos a ver yo creo que ningún plano grandísimo plano general entonces me gusta mucho cómo entran y cómo está grabado todo eso yo creo que ahí es donde se han dejado el dinero a 24 por eso vale esta es la peli más cara de a 24 porque toda esa escena yo no me la esperaba espérate lo tenía por aquí 50 millones de dólares ha costado 50 millones de dólares es que tela para una peli de a 24 si el otro día hablábamos de Ex Machina que costó 15 millones de dólares pues esta 50 no está nada mal sí yo creo que mucho presupuesto evidentemente está dejado en esa toda esa escena final de la entrada a Washington pero a mí es muy tensa además vemos que el personaje de Lee de Christian Dunst ya está que no puede más ya se la ve que está como agotada no físicamente sino mental no emocionalmente creo yo que ya no puede sostener más esta situación de tensión de presión de clima conflictivo bélico y ya entra en ese sitio de una forma que la predispone de alguna manera porque yo creo que cuando ella va a salvar a Jessie ya sabe que está condenándose a muerte automáticamente porque ella no intenta apartarse ella y a Jessie a la vez sino que lo que hace es taparla se pone delante de ella para que los disparos le lleguen a Lee y no a Jessie o sea ella se está cometiendo casi un suicidio entre comillas para salvar a Jessie entonces yo creo que ya entra con ese mood a esa escena pero a mí lo que me sorprende y me sorprendió mucho y no sé qué opinas tú porque esto no lo hablamos al salir del cine es qué opinas de la ejecución del presidente porque claro cuando Joel entra con los otros y con Jessie le dice última declaración y el presidente le pide que por favor que no lo maten y dice bueno con eso me vale y le meten un disparo en la cabeza y se acabó todo eso o sea sí que nos nos han podido ir planteando un presidente fascista un presidente que no le importa que los civiles mueran pero a la vez dijéramos que esa gente que se que se revela contra un presidente así acaba actuando igual que ese presidente que esto pues sostiene aún más la idea de esto de el hombre es un lobo para el hombre estés en el bando en que estés porque me pareció bastante horrible la forma en que matan de esa forma tan fría porque al final sí vale eso será un hijo de puta aunque no lo hayamos visto mucho pero podemos entender que es un hijo de puta pero no deja de ser una persona también y que lo maten de esa forma tan fría y que el otro le diga vale con esto tengo suficiente que me acabas de pedir que no te matemos ya está la otra saca una foto y se acaba la película hay una frialdad que envuelve a la violencia durante todo el rato en ambos bandos que a mí para mí es lo que más valor tiene en esta película de Alex Garland ¿qué opinas del final? ¿cómo te quedaste tú con eso? Totalmente pero es que yo creo que ya nos lo plantean desde el inicio de la escena porque cuando ya sale el coche ese que se supone que estaba el presidente esa limusina ya vemos que da igual o sea quieren matar al presidente da igual la manera no van a tener ningún miramiento entonces claro yo siempre o sea yo entiendo que desde el punto de vista de un militar es vale mi objetivo es matar al tío este o sea me da igual porque además si mato esto se acaba la guerra entre comillas se supone entonces claro yo entiendo desde el punto de vista militar que es bueno voy aquí a acabar con el presidente y punto pero claro no dan en ningún momento porque se ha deshumanizado a todo el mundo es como el rival es un fascista o todo lo que tú quieras pues pueden morir porque yo decido que pueden morir porque incluso tenemos esa que es la representante del presidente que le dice el presidente quiere parlamentar tal 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 y se la cargan y a tomar por culo aquí no da igual que esta mujer no tenga nada o no sea aparte como está en otro bando me lo cargo y esto sucede mucho es o estás contra mí o estás contra mí no hay otro entonces por eso las guerras y Carlan lo plantea muy bien aquí es se deshumaniza al rival da igual lo que es esto lo mato y a tomar por culo ya está está justificado y ahí es donde yo creo que viene el problema la justificación de la idea exacto es que no hay demasiada diferencia entre lo que hace el personaje de Jesse Plemons y lo que hacen ellos cuando entran y matan a esta chica que es la representante del presidente es exactamente lo mismo esa mujer no ha hecho nada estaba ahí quería simplemente hablar y se la cargan y ya está y lo mismo hacen con el presidente no hay lugar a que haya un juicio no hay lugar a nada te mete un balazo y se acabó y entonces pues eso yo para resumir creo que es de eso de lo que va la película aparte de ser un homenaje a esta gente a estos periodistas o corresponsales de guerra también habla de la banalidad de la violencia en este sentido o del poco valor a la vida que se le da cuando estamos en un ambiente bélico en este caso que nos da igual que vale todo que parece que vale todo e incluso acabar con la vida de una persona sin más miramientos porque al final yo sigo creyendo que el personaje de Jesse Plemons es del bando del presidente pero vemos que los dos bandos aquí hay eso una indiferencia hacia la vida del otro que da mucho miedo eso da mucho mucho miedo y además no solo es el hecho de matarlo sino que después posa sonriendo con el cadáver que eso ya es como un plus más allá ¿sabes? he conseguido mi objetivo yo creo que está muy deshumanizado y bueno y de lo que has dicho de la muerte de Lee claro en cuanto entran a Washington vemos que el relevo del fotoperiodista ha pasado de Lee a Jesse Jesse se ha convertido en lo que era Lee entonces está muy bien hecha esa parte también se arriesga más de lo necesario porque tienen experiencia aún y el hecho de que ella muera en esa escena que tú dices como que se deja morir entre comillas es lo que a mí me cuesta me gusta como está rodada porque además desde que entran a Casa Blanca cómo vamos viendo las fotos en blanco y negro con ese momento de silencio porque ahí juega muy bien con los silencios en toda esa escena final de repente se pone todo en silencio y vemos en blanco y negro la fotografía y luego vuelven los disparos que entonces suena más fuerte porque como ya te ha puesto en silencio los disparos van a sonar más fuerte entonces las últimas fotos con Lee muriendo claro a mí es como demasiado peliculero ¿sabes? igual que todo me parecía muy realista el hecho de que ella se deje morir me pasó un poco con lo mismo que es como que digo esto es un documental y ahora estoy viendo que es una peli ¿sabes? aunque me guste mucho es lo único que yo criticaría y por el cual no le pondría un 10 a esta peli porque si no le hubiera puesto un 10 seguramente y además que bueno no hemos hablado del tema de los silencios y el sonido todo el rato cada vez que se hace una foto se para el sonido imagen en blanco y negro vuelta al color después vuelta al sonido esto es un ir y venir que hace Arlan que vaya el espectador de un lado a otro que salga de la película y vuelva a entrar todo el rato que es alucinante y que podía ser una cosa muy cutre porque hemos visto muchas veces el hecho de que se congele la imagen un segundo porque se ha sacado una foto y te puede parecer muy cutre pero está súper bien hecho porque además claro evidentemente estás hablando de unos reporteros de guerra que son fotógrafos y que por lo tanto viene a cuento y además que hacen muy bien de captar el momento indispensable de la escena en esa foto o sea realmente si tú te vas fijando en las fotos las fotos son preciosas y hay momentazos que dices vale me he resumido toda la escena que estoy viendo en esa foto que me ha dejado congelada dos segundos Alex Garland está todo muy bien escogido y yo creo que sí es un poco anticlímax la muerte de Lee por eso por rodarlo así por enseñárnoslo con esas fotos en blanco y negro y evidentemente parando parando la secuencia pero es arriesgado y yo creo que le ha quedado bien aunque evidentemente la emoción que podía sentir por la muerte si la hubiéramos visto en una escena normal pues quizá hubiera sido mayor yo no me emocioné con la muerte de Lee siendo la protagonista pero está muy bien enseñada y es como bueno otra cosa más que pasa en una guerra que es la muerte del periodista mismo del corresponsal mismo así que creo que está súper bien sí es verdad es muy típico te voy a salvar venga pum me pongo y me matan a mí pero bueno es que al final yo lo he dicho mil veces todo en el cine está visto está mil veces visto todo al final no es lo que cuentas sino como lo cuentas me estás contando que vale que Lee se lanza a salvar a Jessie sí pero me lo estás contando de una manera muy atrevida que es parándome la secuencia poniéndomela en blanco y en negro con cuatro fotografías así que solo por eso es un valor añadido a la película creo también es verdad que esas cuatro fotos cierran el arco de personaje de Jessie porque el arco empezaba con ella diciendo yo quiero ser una fotoperiodista tal no sé qué y Lee a media peli le dice si tú murieras yo estaría haciendo fotos de cómo estás muriendo ¿sabes? entonces cierra el arco de personaje con ella haciéndole las fotos Jessie haciéndole las fotos a Lee entonces acaba de cerrar su arco de personaje no es bien bien cómo va esa escena Jessie le pregunta a Lee si me disparan me vas a fotografiar en el momento en que me disparen y Lee le contesta ¿tú qué crees? es verdad que es como si le estuviera preguntando al público al espectador ¿qué creéis que voy a hacer si disparan a Jessie? yo creo que lo hubiera fotografiado yo creo que sí yo creo que sí sería lo lógico y es lo que hace Jessie y estoy de acuerdo se cierra el arco argumental del personaje de Jessie ahí mismo sí sí bueno yo no tengo nada más que aportar no sé si tú sí ¿has pensado alguna película para recomendar? la verdad es que no puedo recomendar mira puedo recomendar Civil War de de los Vengadores por favor por favor capitana oye a mí me gusta Civil War que además mira mira lo que tengo aquí espérate a ver mira ¿qué es eso? ¡ah! es una papelera no es el bol de palomitas uy perdón no sé si me escucharás pero es el bol de palomitas que me compré cuando fui a ver Civil War la del soldado de invierno ay la del capitán América tres años para decir bien el título pero lo estás usando de papelera entiendo ¿no? sí sí lo estoy usando de papelera sí sí ves como no iba tan desencaminada bueno pues yo tampoco tengo ninguna recomendación más que recomendar todas las pelis de Alex Garland otra vez si no habéis visto Ex Machina que es un peliculón Men es un peliculón pero no para todo el mundo Men hay gente que la odia hay gente que dice pero qué mierda de películas esta si además creo que Men tiene un 5 y pico en Film Affinity o sea tiene una nota bastante baja porque es una ida de olla monumental y el final ya ni te cuento pero bueno yo creo que hay que darle una oportunidad Aniquilation es la más floja pero bueno también creo que hay que verla y ya recomendamos Debs en su momento cuando hicimos el podcast de Ex Machina así que todo lo que sea de Ex Garland bienvenido lo tendremos próximamente en 28 días semanas meses después o años después no me acuerdo 6 meses o años después qué ganas tengo de ver esa película que todavía no se ha empezado ni a rodar pero bueno ya llegará ya llegará en su día pero Garland decía que se quería tomar un descanso después de Civil War entonces a lo mejor tardará un poco bueno es que ya dijeron que el proyecto iba para largo sí sí Danny Boyle y Alex Garland están trabajando en la próxima película de las películas 28 días después ya veremos cuándo sale a saber cuándo por cierto tengo una recomendación que escuchen el podcast de Ex Machina que hicimos hace poquito y el de Men el de Men también que además estuvo estuvo el de la camarilla por favor el Ramón Rita Rita Salazar Rita Rita es que me salía eso Rita Rita Salazar de la camarilla que no para de hablar ese hombre y estuvo muy chulo aquel podcast de Men yo lo recomiendo también en fin oyentes lo dejamos aquí esperamos que os haya gustado este podcast sobre Civil War y por si no nos vemos desencadenados días tardes o noches que vaya muy bien Toxic por favor deja ya lo de Civil War la papelera esa que tienes de Civil War bájala ya y oyentes no os olvidéis si os ha gustado el podcast dejadnos un me gusta dejadnos un comentario dejadnos mucho amor en YouTube Evox Spotify o donde sea que nos escuchéis tengo aquí a este hombre ¿cómo se llama este actor? nunca me acuerdo de su nombre ¿quién? el de Chris Evans Capitán América Chris Evans eso lo tenía en pantalla todo el rato que pesado que es Toxic que pesado que es adiós que vaya muy bien chao ¿no? 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 ¿no?